Vamos con Cáceda como mejor jugador de la Sudamericana, ha sido reconocido como el jugador de la semana también. Estas cosas tengo que aplaudir. Aplaudan. Aplaudan a Carlos Cáceda. Ahí está la producción también, aplaude por acá. Y la gente en el estadio dice, Cáceda. Chani. Cáceda. Así, esa es la barra de Carlos Cáceda. Mira que no recuerdo, Luis, no recuerdo. Y la gente que lo diga, a ver, por acá para que la gente piense en esto, tiene un minuto para pensar. No recuerdo un jugador peruano que haya salido como jugador de la semana. En Sudamericana. En Copa Sudamericana, ni en Libertadores. Si tú me dices una de Libertadores, no. Pero, fíjense, no es normal. Lo que ha hecho Cáceda es algo extraordinario en el fútbol mundial. Extraordinario en el fútbol mundial. Es el segundo arquero en tapar penales consecutivos. Ojo con ese tema. Primero es el europeo, que tapó cuatro seguidos. Y luego Cáceda, que tapó tres seguidos. O sea, por eso, por lo relevante que haya sucedido con Carlos Cáceda, es que logra esto. Después no recuerdo. No, tampoco tengo en la retina. Antes no había estas calificaciones de la Comebol, pero desde que están habiendo... Es algo también de marketing, pero no existe.